Muy bien, tiene usted la habitación 605 que se encuentra en la sexta planta. En la Caga Fuerte, como ver aquí, tiene un detalle marcando este código. Entonces vi las cosas traídas de la nueva tierra del oro, tesoros de arte extraño, exquisitamente trabajados por hombres de tierras distantes, objetos esplendorosos, más bellos que cualquier cuento de hadas. Hoy, casi 500 años después, el oro sagrado que vio Durero llega al Museo de Bellas Artes de Bilbao.